Si bien los casos han aumentado, se mantiene el crecimiento económico, se mantiene la actividad económica, no ha cerrado ninguna empresa, ninguna fuente de empleo. En algunos casos, bueno, pues se ha tenido que hacer ajustes temporales a las plantillas laborales y en un centro de trabajo se detecta un broto, pero económicamente el país marcha bien, hay estabilidad económica, hay estabilidad laboral.